No había andado por muerto, un sueño vencido Creyeron no hallaría de nuevo una piel Y al ver a los pitirres protegiendo el nido Dio luz lo que antes fuera imposible creer Que si el pueblo se alza, sin miedo ni bandos Será una bandada sobrevolando Yo mismo estaba incrédulo, algo aprensivo Creí la lucha ya era un vestigio de ayer Y al ver a los pitirres protegiendo el nido Bajo una lluvia densa recobre la fe Y si el pueblo se alza, sin miedo ni bandos Será una bandada sobrevolando El tiempo está bueno hoy para limpiar Limpiar la casa Y ha llegado la generación que piensa por su cuenta Se nos han reído en la cara Y nos la pusieron más cara Pero les llegó la llamarada justo hasta su puerta Si el pueblo se alza, sin miedo ni bandos Será una bandada sobrevolando Volando Volando El futuro pude ver Y era hermoso No había buitres en él Hey Ya la bandada se elevó El viento en contra fue el motor Que propulsó este despertar Que no podrán difuminarlo Con narrativas de control Ya no dominan la opinión Y ya que los pudimos ver No vamos a retroceder No, no No somos los de antes Somos los de hoy en adelante Somos más y no tenemos miedo 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 Gracias.